El Señor es mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque Él está conmigo. Estas frases tienen que resonar en el corazón, el Señor está conmigo. Tenemos que afirmar más que nunca, solamente Él puede darnos la salvación. Solo Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esto nos tiene que llevar a decirle esta mañana al Señor, Señor, aunque camino por cañadas oscuras, aunque vivimos esta pandemia, nada tememos, porque Tú estás con nosotros. ¿Y cómo podemos distinguir la voz de Dios, la voz del buen pastor? Nos corrige con tanta paciencia, nos anima, nos dice no tengan miedo, nos consuela, nos dice soy yo, nos alienta siempre con esperanza. Celebramos hermanos también la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es un día para valorar, agradecer y corresponder a este llamado. Cada uno de nosotros tiene una vocación. El Papa Francisco ha dicho, no solamente tienes una misión, eres una misión. Dios nos ama tanto y nos dice por dónde nos quiere llevar a la santidad, al matrimonio, el camino del sacerdozo, el camino de la vida consagrada, el camino de la soltería, el camino laical. Y entonces hay que agradecer al Señor. Pero esta decisión implica valentía. No tengamos miedo, porque muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos deprimidos. Jesús nos tiende la mano cuando el cansancio y el miedo nos amenazan con hundir. Pero también esta Eucaristía del buen pastor. Tenemos que ser pastores para todos. Y una forma de ser pastores es extremar las medidas de confinamiento, las medidas de cuidarnos los unos a los otros, las medidas que nos están pidiendo nuestras autoridades. Y es en medio de esta pandemia donde tenemos que dar testimonio de Jesús resucitado y de tenemos que decir en este domingo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él está conmigo, Él me guía, por su callado me siento seguro, no tengo.